Algunos sectores de la oposición instaban al diálogo, instaban al diálogo. Yo creo que están retardados con el tema del diálogo en verdad, porque el diálogo lo estamos nosotros promoviendo desde que llegó el comandante Chávez a la presidencia de la república. Pero no es el diálogo de cúpulas, de que los partidos políticos, las direcciones de los partidos se van a reunir a espaldas del pueblo, no. Tenemos sectores hoy, estaba el compañero Nicolás con los maestros, el gran pueblo patriótico ha ido en la calle, escuchamos a los trabajadores petroleros, anda Rafael Ramírez en ese trabajo en este momento, todos los días hay diálogo. Y nosotros, inclusive el presidente Chávez, hizo un llamado al diálogo el 13 de abril, luego de regresar del golpe de Estado, promovido y dado por aquellos que ahora adoran esta constitución. Antes no la querían para nada, tienen un golpe de Estado y ahora resulta que, cosa que es buena, ¿no? Cosa que es buena, pero que también es bueno que la interpreten tal cual está aquí, no a conveniencia de cada uno de ellos. Pero bueno, ese diálogo ha estado abierto gracias al gobierno bolivariano al comandante Chávez, en todas las instancias. Lo que no está abierto para las negociaciones tipo Cuarta República, eso pasó de moda. Nosotros estamos convocando a una gran concentración en Caracas, el día 10 de enero. Toda Venezuela se va a venir acá para Caracas, frente al Palacio de Miraflores. Pueblo apoyando a nuestro presidente, el pueblo apoyando al comandante Chávez, de manera contundente el pueblo en la calle. Si ellos creen que el 10 de enero es un 11 de abril, no es que van a tener un 13 de abril, no, van a tener un 10 de enero, de parte nuestra. Porque ese mismo día nosotros vamos a reaccionar. No vamos a dejar la cosa para dos días ni para tres días. Va a ser en ese mismo momento. Entonces nosotros no les negamos a ellos el derecho de expresar su opinión, porque además de tener sus posiciones. Pero dentro de esta constitución todo, el que se salga de aquí, menos que asuma su responsabilidad.